Son las seis de la mañana con 39 minutos, tenemos actualización informativa acerca del sismo que fue sensible en el territorio nacional esta madrugada cuando pasaban apenas dos minutos de las cuatro de la mañana. En este momento vamos a hablar acerca de cuál ha sido ese monitoreo que ha realizado la Conred y tenemos ya la comunicación lista con David de León, vocero de esta institución, para que nos brinde más detalles. Le damos la bienvenida a esta primera emisión, David, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cuál ha sido ese monitoreo que se ha realizado hasta el momento? ¿Ya se tienen resultados? ¿Existen o no daños derivados del sismo? Buenos días, Vicky, es un gusto saludar a todas las personas también que se informan a esta hora. Sí tenemos el monitoreo que se ha estado realizando en el transcurso de la mañana de este martes. Recordemos que muchas personas despertó este evento sísmico de 5.6 de acuerdo con la información oficial del INSI BOOM. Hasta este momento no tenemos reportes de daños personales ni materiales, sin embargo, a lo largo de, en el caso del departamento de Escuintla, sectores del suroccidente del país, el altiplano, la meseta central, se mantiene la coordinación y el monitoreo específico para determinar si existen daños asociados a este evento sísmico que ocurrió esta mañana, Vicky. Ya es importante saber cuál es ese trabajo que ustedes están realizando, porque han hecho muchas recomendaciones. ¿Y cómo han visto ustedes la percepción de la población referente a estas recomendaciones que se ha hecho desde hace mucho tiempo por parte de la CONRED? Bueno, sí, recordemos que Guatemala es un país altamente sísmico y es importante que la población atienda los diferentes avisos, las recomendaciones que incluso hemos compartido acá también a través de Noticiete. Parte de lo que la percepción muchas veces de las personas es que todo está en completa calma, pero recordemos que los eventos sísmicos no se pueden predecir y es importante tener, por ejemplo, nuestro plan familiar de respuesta, estar preparados con nuestra mochila de las 72 horas y principalmente al momento que ocurre un sismo, aunque sé que algunas personas pueden indicar que esto es difícil de tomar esa decisión de mantener la calma al momento que ocurre un sismo, es lo que debemos hacer, mantener la calma y ya luego iniciar procesos de evacuación, tanto en el caso de nuestra casa como en el lugar donde estamos trabajando. Sí, eso es muy importante, tomarlo muy en cuenta. Referente al sismo que ocurrió esta madrugada, ¿cuáles fueron los lugares en donde fue más sensible, David? Bueno, hemos tenido, sin lugar a dudas, cerca del epicentro del evento sísmico en el departamento de Escuintla, áreas, por ejemplo, también de Xochitlpeque, sectores del sur del departamento de Guatemala, es lo que tenemos como reporte con mayor intensidad. Sin embargo, también tuvimos reportes desde Totonicapán, áreas de Quetzaltenango, acá en el departamento de Guatemala como tal también, es el monitoreo en el área del suroccidente del país, en donde también hemos estado realizando y verificando si existe algún tipo de daño. Recordemos que tenemos actividad sísmica en el Pacífico, que ha generado también algunas emergencias en años anteriores, pero es importante en estos sectores en donde hemos estado realizando el monitoreo, principalmente mantener la calma. Sí, ahora, David, ustedes realizan ese monitoreo porque tienen, pues, digamos, todo un personal destinado a realizarlo, sin embargo, hay lugares en donde ustedes no pueden llegar. ¿Qué hacer si, por ejemplo, alguna persona que vive en algún municipio o algún lugar remoto, ¿qué puede hacer para poder reportar ese daño si es que hubo algún daño de infraestructura o demás? Bueno, sí es importante, porque creo que es importante hablar también de ese tema, Vicky, de la cobertura que las diferentes entidades pueden tener. Nosotros trabajamos de una forma territorial, quiere decir que lo que hacemos es la comunicación con las autoridades, en los departamentos, en los municipios y las coordinadoras locales también nos reportan cualquier situación. Pero en aquellas áreas en donde no saben las personas qué hacer al momento que, o en este caso, de reportar daños, es importante que se acerquen al líder de la comunidad o que, en todo caso, puedan comunicarse con nosotros también al teléfono 119 de Conred. En algunas comunidades tenemos el reporte también a través de las redes sociales, eso es algo que nos ha servido muchísimo y también es importante que las personas, a través de los diferentes medios de comunicación, como Noticiete, por ejemplo, puedan hacernos llegar los reportes de daños que se puedan estar presentando en sus comunidades. Bueno, David, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, pues ya lo sabe usted, ya nos dio toda la información, David, y las recomendaciones que ojalá no se dejen un saco roto. David de León, vocero de la Conred, quien estuvo con nosotros en esta primera emisión de Noticiete. Tenemos ahora información de última hora, vamos de inmediato con Vinicio Fuentes.